Hay una Junta General, como todas las del Sevilla, de mucha viveza, de mucha actividad. Y lo que sí, al terminar, se nos queda la preocupación. Veníamos pensando que el modelo de entidad que tantos éxitos nos había dado podía cambiar y después de lo que hemos vivido en el día de hoy, creo que estábamos en el hecho. Ahí creemos una compra muy avanzada por parte del capital extranjero, de la mayor parte de las acciones del Sevilla, y nosotros traíamos hoy una prueba del algodón. La prueba del algodón era que sometiéramos a votación el poder blindar tanto el Sánchez Pijuán como la Ciudad Deportiva, y traíamos algo de mucho sentido común. Al día de hoy, con el 50-01% se puede transmitir o se podría hipotecar la Ciudad Deportiva y el Ramón Sánchez Pijuán, y la propuesta que traía Federación de Peña y Ascenistas Unidos es que si alguna vez eso pasara y Dios no lo quisiera, fuera con un consenso del 75%. Como han visto ustedes esta noche, esa propuesta no ha sido aprobada con los grandes accionistas, y lo que nos queda a los sevillistas de base es decir que seguimos. Ahora, para crear el complemento, llegamos al 5-80, y nuestra actividad va a seguir en la agrupación de acciones para que podamos llegar al 7, al 8 y ojalá al 10. También lanzamos un mensaje al inversor que pueda venir al Sevilla, y ese mensaje es que cuando venga y llegue, nos tiene que respetar. Hoy se ha demostrado que la afición del Sevilla y los accionistas minoritarios nos ocupamos y cuidamos de nuestra entidad, y por tanto, cuando venga, en el caso de que viniera, que puede estar muy cerca, tiene que tenerle muchísimo respeto a esta afición y a sus elementos patrimoniales como es la Ciudad Deportiva y el Sánchez Pijuán. Y lo último que podría ser es la posible especulación de esos bienes, en lo que siempre estaríamos muy atentos para que eso no pueda. No, yo diría que hoy es un día de realismo para nosotros. Es decir, nos hubiera gustado que fuera diferente, pero hoy al menos ya hemos conseguido, después de cinco meses, desde que nos dirigimos a los grandes accionistas, para que nos dieran claves de lo que estaba pasando, de ahí que haya crecido tanta la alarma, es que yo diría que hoy estamos en un día realista. Y el día realista es que lo que hemos percibido, que la posible venta de Sevilla está más avanzada, en ocasiones al hablar se nos ha ocultado más que se nos ha dicho, a excepción de doña Carolina, que se ha hablado con una sinceridad, y yo me he preguntado a uno de sus compañeros si ha estado afortunado o no, yo lo que puedo decir es que ha sido sincero, y eso siempre queda. Pues mire, yo me siento responsable, igual que mis compañeros con mucha responsabilidad, como mis compañeros de Accionistas Unidos. Teníamos hecho la idea de que esto podía pasar, y de ahí a lo mejor que yo lo esté asumiendo con mucho realismo. Cuando durante cinco meses está uno esperando que le conteste sobre una propuesta de modificación de estatuto, y no le contestan, a pesar de que siempre hemos tendido la mano, sabíamos que lo que ha pasado hoy podía pasar. Luego, como se diría en mi pueblo en Olvera, el cuerpo lo teníamos hecho ya. Bueno, mire, esa es la parte que nosotros no podemos aceptar nunca. En estas ocasiones, como se ha visto en el día de hoy, la pregunta que se hacían todos los servistas es, ¿de los 14 puntos del orden del día, cuál es el principal? El principal era el blindar nuestro patrimonio. De ahí viene que nuestra actuación ha sido encaminada por esa vía. Cuando uno está en la mesa, quizás en ocasiones hace unas malas interpretaciones de lo previsto, porque yo creo que cualquier persona con sentido común esperaba que nuestra actuación en el día de hoy fuera esa. Resaltar en el primer momento que lo primero era proteger al máximo el Sánchez-Pijuán de la ciudad deportiva, ante los rumores tan recientes de que pueda venir un capital extranjero que es extraño. El problema, Ismael, es que si es extranjero, la tendencia del capital extranjero en España es un capital extranjero que cuando viene, no dice a qué viene. ¿Conocen ustedes si han explicado a qué venían al Atlético de Madrid, al Español o al Valencia? Que yo se paró. Entonces, siempre tenemos la preocupación, como sevillistas y demás, con los años que tenemos, que aquel que venga no viene con claridad, no viene a contar qué va a hacer con el Sevilla, cuando además el Sevilla está en un momento deportivo extraordinario, cuando está en un momento económico también fenomenal. Y por tanto, yo no conozco ningún capital extranjero en España que haya venido diciendo, mire usted, este es mi plan de trabajo, este es mi plan de negocio, voy a desarrollar por aquí más el club, o este es el pacto de socios. Todos los que nos han venido a España vienen siempre con el carácter de la ocultación. Hemos dicho que nosotros no nos podemos meter en la casa de cada uno. Lo que sí ahora tenemos, cada uno en su casa, la responsabilidad de decidir. Las decisiones las pueden tomar ellos. Yo, al menos, si me tocara a mí ese papel, lo que haría es que si mis hijos o mis nietos me dicen que vendan mis acciones porque ya es hora, al menos dejar protegido el patrimonio del Sevilla para que si ese capital extranjero no nos sale bueno, como ha pasado, por ejemplo, en Málaga, pues ese capital no pueda ser objeto de especulación. Ahí es donde está la clave y es lo que hoy hemos intentado poner de manifiesto de primer momento. Tienen que seguir uniendo las acciones. Lo hemos demostrado. Antes, cuando nosotros empezamos, nos decían algunos que cabíamos en un taxi, que por eso no nos echaban cuenta. Ya hemos superado el 6% y lo que tienen que hacer es ocuparse de la situación y unir sus acciones a las asociaciones que ellos crean convenientes, porque esa es la forma de que la persona que venga o los grandes accionistas nos cojan respeto. Nosotros, nuestras investigaciones, hoy se ha designado como consejero a Sevillistas Unidos 2020. Con las investigaciones que nosotros hemos realizado, el propietario de Sevillistas Unidos 2020 es NUMME Adquisition, que está registrada en Delaware, que es un registro que te permite no identificar a quién eres. Luego, todos los indicios nos llevan que el capital puede ser el norteamericano. El otro día, nosotros pusimos de manifiesto también en unas investigaciones que podía tratarse del grupo Macy. Ha salido a reducir también por uno de los compañeros suyos de estadio deportivo la posibilidad de que sea el dueño del club de San Francisco, del fútbol americano de San Francisco. Ese es el abanico que está abierto en cuanto a quién se trata. Hoy también podía haber hablado Sevillistas Unidos 2020. Podía haber dicho, pues mire, contestar las preguntas que le hemos realizado. ¿Qué tiene empezado a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Nadie a un lado de ellos. Luego, seguimos en esa situación de ocultación que desgraciadamente estamos viviendo.